Música Yo nací en un conventillo de la calle a la barrea De la calle a la barrea Y me apodé a la armonía de un concierto de cochilo Y a dos patios de ladrillos Donde quedaron calabatas Sensacionales paladas Y olvidar el contrafunto Mamás y jamás en un punto Para mirar la ventana A vos, Carlitos Música 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 ¿Qué pasó? Con algún pato estrellado con el hijo Dejando el pan a la vida Viene esa palabra Lo que viene después de cuando Una vez juntado en los dólares Me espronjó un hueco lento Me espronjó un hueco lento Batidas broncas, taquero, celular, diálogo y olora Mi concierto de tía Mola Mandé un domingo sorreo Y aunque me tengo por feo Me conocí en mi fotografía ¿Dónde? Donde está la galería de los haces del chorizo Y no te rías Que hoy que estoy en los cuarenta Se cago en el piso En el tema de la vida Caché una mina raída Que viene por la poeta Anda en un auto con ella Teniendo una noche y día Sin saber la galería Que me está impediendo el grito Que nací en un cobertismo De la calle Para mí Que me está impediendo el grito Que me está impediendo el grito Que me está impediendo el grito